Si bien es cierto que teníamos nuestra infraestructura que la habíamos recepcionado el año pasado, la parte del equipamiento estaba pendiente. El día de ayer ya hemos recibido un gran lote de lo que es el equipamiento para la Facultad de Odontología. ¿Qué equipos están llegando? El lote más importante es 123 millones odontológicos, aproximadamente la inversión es de 4.500.000 bolivianos. Después estamos acompañando con equipos de rayos X, aparatos de profilaxis, radiobisiógrafos, tenemos unas salas de esterilización, hemos colocado unas autoclaves y bueno, varios equipos ya complementarios a las clínicas. Se está habilitando dos plantas de la nueva infraestructura, en total tenemos siete clínicas odontológicas. Son equipos de última generación los que nosotros vamos a poder dotar a los estudiantes para que ellos puedan desarrollar sus prácticas. Es de mucho beneficio para el tema académico como también para la población que se beneficia con el servicio de extensión universitaria que brinda la facultad. Así es, ustedes saben que nosotros brindamos un servicio a la sociedad a través de las prácticas académicas que desarrollan los estudiantes en las clínicas odontológicas. El nuevo equipamiento de la Facultad de Odontología se habilitará para prestar servicios de extensión universitaria a la población en sus nuevas clínicas odontológicas a partir de la gestión 2023. En la primera quincena de noviembre ya esperamos tener la llegada de todos nuestros equipos. La gestión 2023 ya iniciamos con clínicas ya completamente dotadas de los equipamientos.